Hola amiguitos hoy doy las 5 curiosidades de po ahora ya comencemos Po es que tiene mas evoluciones de todos los Slemitubies Po es unico personaje jugado en toda la saga de Slemitubies 3 Si ganas la pelea contra Po desbloquearas la antena de Po pero si pierdes desbloquearas de la Tinky Winky Si vemos el modelo de la segunda transformación de Po vemos un error porque su boca está abajo de la mandíbula con dientes picaguros Po fue el último Teletubbie asesinado por Tinky Winky Y esto fue todo si quieren hago las 5 curiosidades de la la hasta la próxima